Se va llenando la noche, mi serenata de amor. Adiós casita blanca, adiós mi dulce tierra, colocada en la sierra, cual copo de algodón a quererte. Yo tengo un motivo, ni para adorarte, tengo un alma. Vaya, no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Madrecita mía, yo te cantaré, repitiendo siempre tres palabras santas, corazón de Dios. Querido papá, mi viejo bonachón, papá, yo sé que si la mamá. Oye esta canción que lleva, alma, corazón, mi vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas de fresco, alma, corazón, mi vida y nada más. Llorando como un niño, del cementerio salió, con la barra en una mano, y en el hombro el asado, ocultos en esta alma que ya no alegras. Son por eso tan negras, como las noches. La flor que conozco, es la rosa de los vientos, por más que estiro las manos, nunca te alcanzo. Dime por qué es tan bello el cielo, dime por qué es eterno Dios. Vieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma, que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, solamente caja flor delicada, por la cual suspiro con ardiente amor.